Hola bellezas, quiero compartir con vosotras un secretillo. A ver, está razonando con mis raíces, pero yo estoy convencida que en cada nación es algo similar. ¿De acuerdo? Vamos a llenarnos, las mujeres, con la energía femenina, con sensualidad, con sexualidad. Vamos a llenarnos para estar más plenas, más sabias también, más sanas también, porque somos tierra, somos energía de tierra. El ritmo de vida alocado que llevamos ahora nos hace llevar más vaqueros, ser más al escenario del hombre, porque hay que luchar, hay que salir a trabajar y no siempre nos podemos permitir llevar lo que llevaban nuestras abuelas. En mi caso, por ejemplo, en las tierras eslavas, las mujeres, sí que llevaban porque sabían esto y ahí sí que no había pantalones. Entonces, secretillo está, en caso que si no podéis utilizar esto, al menos hacer en casa. El secretillo está, llevar las prendas muy largas que nos llegan hasta los tobillos, unos vestidos, unas faldas, pero más larga mejor. Caminar por la tierra descalzas. Si no tenéis esta posibilidad, al menos llevar las prendas largas. Mirar. Si no podéis salir de casa con estas prendas, andar en casa, pero mirar antes y después. Cada vez que vais a estar un par de horas con estas prendas, os vais a llenaros, os vais a sentir incluso un chute de aquí. Es que llega a sentirse aquí. Si tenemos contacto con nuestro cuerpo, siempre hablo de eso. Estoy en todos canales diciendo, gritando, hombres, contacto con el cuerpo, mujeres, contacto con el cuerpo. Pues es lo mismo. Si estamos en contacto con nuestro cuerpo, chicas, lo vais a sentir aquí. Unas cositas. Es como electricidad. Es como cosquilleo. Es incluso es excitante. Sube la energía sexual. La energía sexual en una mujer es energía creativa. No solo se trata de sexo. Aunque la libido, las ganas, también sube. O sea que, chicas, llevar hasta los tobillos, ¿de acuerdo? Y incluso, pues eso, si no podéis salir con eso a la calle, pues en casa. Y poner vuestros comentarios. Quiero que compartáis con todos vuestras experiencias. Yo os digo que funciona. Por mi experiencia y por otras personas que lo están haciendo. Entonces, ahora toca a vosotras probarlo y compartir con el resto de mujeres para que pongan esto en práctica. Y se salen cositas aquí también. Más energía, más contacto con la tierra. Y esto somos las mujeres. Las cosas estas se sanan. Bendiciones. Y nos vemos pronto a ellos.